Los vehículos eléctricos no salvan el medio ambiente, muy por el contrario, lo destruyen mucho más que un vehículo a combustión. Esta es la verdad de las cosas, la otra cara de la moneda que no siempre te cuentan, donde el sacrificio humano que se utiliza en países como la República del Congo, no tiene compasión ni respeto por los derechos humanos, pues aquí hasta los niños son obligados a trabajar días enteros en la extracción de cobalto, un mineral que junto con el litio, resulta siendo muy esencial para la fabricación de las baterías que justamente llevan los autos eléctricos. Estados Unidos, Alemania y China son los principales países que están detrás de esta explotación, siendo China el país que al estar coludido corruptamente con el gobierno de la República del Congo, logra tener la protección del ejército para poder comprar el cobalto artesanalmente a la población de este país. Y las ganancias son tan jugosas para estos compradores ya que solo pagan de 1 a 2 dólares por día de trabajo, lo que termina condenando a estas personas a la extrema pobreza. Esta es una de las tantas mafias que no siempre te contarán sobre la fabricación de las baterías, porque justamente aquí es donde está el problema de los coches eléctricos. Sus baterías al momento de ser fabricadas emiten una enorme cantidad de contaminación a nuestro planeta, y las grandes empresas tratarán de ocultarlo para que tú sigas comprando un producto que realmente no es la solución. Es irónico como resulta este juego mafioso, pues las grandes empresas que contaminan este planeta quieren salvar al mundo pero a costa de tu bolsillo, es decir, que tú eres el que debe pagar tu dinero por un vehículo eléctrico, mientras el que fabrica estos productos se hace millonario a costa de contaminación y esclavitud. En Europa se llevó a cabo una investigación determinando que los vehículos a combustión solo eran responsables del 13% de la contaminación total por dióxido de carbono. Como te darás cuenta, los vehículos a combustión no son el principal problema que contamina nuestro planeta, así que no tiene sentido decir que el coche eléctrico va a salvar al mundo, cuando hay otros factores que lo contaminan muchísimo más. Ahora bien, los vehículos eléctricos contaminan 74% más debido a la fabricación de sus baterías, y eso que no estamos considerando la contaminación que se genera después de terminar su vida útil, porque sinceramente, no hay hasta el momento un plan completo de reciclaje que permita recoger nuevamente estas baterías. Y al no hacerlo, estas baterías desechadas liberan peligrosas toxinas y metales pesados, que pueden causar enfermedades crónicas a los seres humanos. ¿Sabías tú que para extraer una sola tonelada de litio, se utilizan más de 500.000 galones con agua, o lo que es igual a casi 2 millones de litros? Te das cuenta que por un lado nos exigen que cuidemos el agua de nuestro planeta, pero por otro lado para la extracción de litio, el agua se desperdicia sin control y en grandes cantidades que afectan a nuestro ecosistema. En el año 2020, se extrajeron 18.000 toneladas de litio del país chileno, lo que implica que se consumió un aproximado de 9 billones de galones de agua, y sin embargo, vemos que muchas personas en extrema pobreza sufren por este líquido vital mientras las minas la desperdician sin temor a nada. Otro aspecto muy importante que no te cuentan acerca de los vehículos eléctricos, es que la producción deja mayores ganancias que un vehículo a combustión. No por nada Tesla acaba de rebasar a Toyota y a Volkswagen, y se han convertido en una de las empresas más valiosas del mundo. Por esta razón, es que las marcas de vehículos en su mayoría se están inclinando para la electrificación, no porque sean buenos con el medio ambiente, sino porque desean seguir ganando enormes cantidades de dinero, ya que en este negocio, también están coludidos los gobiernos quienes dan dinero de los contribuyentes a estas empresas, y además, liberan de impuestos a estos vehículos para motivar la compra de los mismos. Además de todo esto, las marcas de vehículos nunca te van a decir lo costoso que es comprar una batería de reemplazo, y debes saber que el cofre de las baterías que se encuentra por debajo del vehículo, resulta ser muy sensible a golpes durante la conducción, ya que siempre habrá un tope o alguna piedra que lastime este cofre de baterías, y es aquí donde algunas marcas como Mercedes-Benz, aprovechan para venderte todo el paquete de baterías por más de 30 mil euros. Siendo realistas con la mayoría de países de Latinoamérica, acá no tenemos calles y carreteras en buenas condiciones, de modo que un vehículo eléctrico se dañará fácilmente con el más mínimo contacto, y este pequeño roce que puede dañar el cofre de las baterías. Reemplazarlo puede salirte más caro que comprar un Nissan Versa del 2023. Según Mercedes-Benz, si este cofre logra sufrir un impacto que supere los 2 milímetros de grieta, entonces toda la batería debe ser reemplazada por una nueva. Según ellos, esta grieta puede ocasionar la filtración de humedad a las baterías y posteriormente, sufrir un cortocircuito que termine incendiando el vehículo como ves en estas imágenes. Ahora bien, si estabas pensando comprar un vehículo eléctrico, aquí te dejo evidencias reales que tú mismo puedes verificar en eBay, donde el paquete completo de baterías usadas para un Model S de 85 kilovatios, llega a costar más de 16 mil dólares. Algo parecido también sucede para los vehículos híbridos como el Toyota Corolla Cross, en donde las baterías son mucho más pequeñas y con una baja autonomía. No obstante, cuando con el tiempo las baterías pierden su capacidad de carga, vas a tener que reemplazarlas por unas nuevas. Y ahí está el negocio, pues estas baterías resultan siendo muy costosas. Y el colmo de algunas marcas como Tesla, es cobrarte más dinero para dejarte usar el 100% de tus baterías. Es decir, que cuando compras un determinado vehículo de esta marca, solo puedes tener una autonomía limitada que puede ser del 70% en algunos casos, pero si pagas un dinero adicional, entonces actualizan el software de tu vehículo para que ya por fin puedas utilizar el 100% de tus baterías. Esta práctica ya es un robo descarado que nos hacen a los consumidores. Por eso es que Tesla se ha convertido en una gran empresa que atrae muchos inversionistas, porque se las ingenian para poder sacarte más dinero a base de mentiras. La empresa BID también es otra compañía mafiosa, y lo peor es que muchas personas están convencidas de que se trata de una gran marca. Y es que al comienzo de este video señalamos que los chinos compraban el cobalto por un precio casi regalado, y estas compras en grandes cantidades son justamente para la fabricación de las baterías por parte de BID. Además, debes saber que BID es una empresa que miente al mundo con el supuesto crecimiento de sus ventas, pues se ha descubierto que esta marca fabrica vehículos que luego son abandonados en estos campos. Y la razón es muy simple, buscan crear unas ventas ficticias para engañar a los inversionistas, haciéndoles creer que BID tiene ventas por encima de las marcas tradicionales. De esta forma consiguen enormes cantidades de dinero tanto de los inversionistas como de los gobiernos. Los autos eléctricos pasarán a la historia como una de las mentiras que más daño le hace a nuestro planeta. Y esta es una prueba de por qué solo el 1% de la población concentra la riqueza del otro 99% que es el público consumista. Porque justamente nos engañan con productos que no necesitamos a cambio de entregarles nuestros ahorros. A menudo recibimos mensajes de personas muy interesadas en la compra de un vehículo híbrido y nuestra respuesta siempre será un no a estos productos. Porque no te vamos a mentir, las cosas no son color de rosa como las empresas intentan hacerte creer. Un vehículo con baterías es mucho más caro de mantener. Incluso si te das cuenta con tus recibos de luz eléctrica, la energía cada día es más costosa para los hogares. Y esto se debe a que gran parte de la energía tiene que producirse quemando millones de barriles de petróleo. Te das cuenta de la enorme contradicción con estos vehículos eléctricos, en donde la electricidad muchas veces se tiene que generar quemando combustibles fósiles. También debes saber que en nuestra querida Latinoamérica no contamos con los implementos que permitan el correcto funcionamiento de los autos eléctricos sin ir muy lejos. México, que es el país más avanzado en coches eléctricos, cuenta con apenas 2.000 estaciones de servicio de carga. Y si lo comparamos con Alemania, que tiene más de 70.000 puntos de carga, la diferencia nos hace ver nuestra triste realidad. Debemos reconocer que nuestros países no están a la altura de la electrificación, así que no tratemos erróneamente de sumarnos a la moda de los autos eléctricos. Peor si te endeudas con el banco para comprar uno de estos vehículos. No hay más ciego que aquel que no quiere ver, las pruebas están ahí, y en este canal tenemos una posición muy clara al respecto. Los autos eléctricos son una estafa y nunca debes comprarlos. Suscríbete al canal y que tengas un excelente día.